Cerca de un centenar de personas con padecimientos de salud mental considerados incapaces de entender los procesos judiciales pasan sus días en las cárceles de Puerto Rico pese a no haber sido declarados culpables a consecuencia de un limbo jurídico, la ineficiencia gubernamental y la escasez de camas en hospitales psiquiátricos forenses. Al menos 437 personas han estado este año en algún punto de dicho laberinto judicial. De esos, como mínimo unos 72 permanecían presos según registros de julio pasado del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Una investigación en curso de la Comisión de Derechos Civiles no ha podido precisar si la cifra es correcta. Lo que sabemos es que estamos hablando de personas y una persona que haya pendiente es demasiado. También hay casos, más casos de salud mental y de reglados 40. Y les puedo decir que a raíz del huracán María para acá nosotros lo hemos sentido, o sea, es aservado. Las personas imputadas de delito no procesables según la regla 240 de procedimiento criminal deberían estar en una institución adecuada en donde les brinden tratamiento para estabilizarlos mentalmente y que puedan enfrentar la justicia. Mientras tanto, se detiene el proceso judicial. Cada tres meses se repite la evaluación del psiquiatra del tribunal y un juez determina si la persona está apta para enfrentar el proceso en su contra, con lo que se restaurarían los términos procesales o si debe seguir recibiendo tratamiento en una institución adecuada. El problema es que los únicos dos hospitales de psiquiatría forense en Puerto Rico están llenos y las personas se quedan presas sin entender por qué y sin estar siendo enjuiciadas. Cuando una persona es privada de su libertad sin el debido procedimiento de ley, pues eso cae en todo, cae en derechos humanos, en libertades civiles. Esto realmente en una sociedad como la nuestra, ya se supone que esto se superara hace muchos años atrás. Estamos ante un principio de la más alta jerarquía. Hay que hacer los esfuerzos para vindicarlos en todo momento. Sin embargo, en la práctica no se mueve el sistema para agilizar la atención correcta de estos casos. Hay quienes pasan más tiempo presos en este limbo que si hubiesen sido declarados culpables por el delito imputado. En el 2013, Justino Centeno, un adulto mayor dutuado, fue acusado de entrar a la marquesina de su vecina y hacer un gesto sexual con los dedos. Fue encarcelado y el año siguiente declarado incapaz de enfrentar juicio de forma permanente mediante una regla 241 de procedimiento criminal. Fue ingresado a la institución hospitalaria donde estuvo hasta el 2017 por atrasos en sus vistas de procesabilidad y las evaluaciones de los expertos del tribunal. La misma psiquiatra de la corte había declarado en sala que Justino estaba listo para dejar forenses y entrar a un hogar geriátrico. Don Justino estuvo restringido de su libertad por cuatro años. De haber sido culpable por el delito imputado hubiese cumplido seis meses de prisión. Hay defensas que matan. Por eso yo antes de meter un cliente por este túnel de la incapacidad mental, lo medito, lo analizo. Antes de enviarlo a no procesabilidad, tenía que ser un caso donde estaba en juego mi balanza de mi título profesional y mi ética versus lo conveniente para el cliente. Porque yo dije, por ejemplo, lo voy a enviar para allá. Yo no creo que yo le esté haciendo un favor a este ciudadano. Un famoso caso donde no se reclamó falta de procesabilidad por regla 240 de procedimiento criminal fue el de Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, quien se sometió a juicio y fue declarado no culpable. Mientras los pacientes de salud mental quedan presos, sin juicio y sin los tratamientos correspondientes, las agencias a cargo del problema no se ponen de acuerdo para solucionarlo. Entre otras cosas, nosotros hemos sugerido cosas que todavía no son concretas, pero son propuestas viables. Como por ejemplo, el que corrección pueda tener a algunos de estos pacientes y nosotros como ANSCA podamos darle la procesabilidad a estos pacientes. Yo no tendría espacio para toda esta gente que está esperando para ser ingresados, estas cosas. Y la segunda es que los que están allí, son confinados, que están cumpliendo sentencias, ya que es para, ¿verdad? Donde están cumpliendo sus sentencias, son muy pocos los que son sumariados y que están en una condición también de igual o peor, ¿verdad? Más aguda de lo que tiene el Estado todavía el control. Nosotros, por eso, no tenemos mucha capacidad para tantas personas. La experiencia nos dice que mientras tienes a una persona encarcelada no estás recibiendo ningún tratamiento. Y no solamente no estás recibiendo ningún tratamiento, puedes rehusar tratamiento. Tampoco se están estableciendo protocolos para restaurar procesabilidad. Así que técnicamente podrías tener una persona que por supuesto corrección va a tratar de que no sea un peligro para él ni para los otros confinados. Y lo van a llevar a estabilizarlo al área médica de corrección. Pero lo tienes, de alguna manera, y por definirlo de alguna manera, almacenado allí. Con el propósito de ayudar a las víctimas, los abogados de la Sociedad de Asistencia Legal han pedido al tribunal la vindicación de sus derechos. Hasta el momento, no han tenido éxito con ninguno de los casos presentados. El Supremo puede emitir una opinión mayoritaria y si el Estado no pone los recursos, definitivamente seguimos dándole vueltas en el mismo sitio. Mientras tanto, siguen personas presas sin juicio y sin atención médica. Personas que no tienen un mecanismo para levantar su voz y reclamar que sus derechos no sean violentados.